SF9 superó oficialmente 1 millón de copias en Gaon. En la última actualización de Gaon para el mes de noviembre, SF9 ha acumulado más de un millón de copias vendidas en toda su discografía. El último mini álbum del grupo, RUMINATION, debutó en el número 7 en la actualización de Gaon de este mes y vendió más de 179,000 copias, sumándose a las ventas existentes de Gaon en su álbum recientemente lanzado. Esto significa que SF9 se ha unido al club Millions Seller. ¡Felicitaciones SF9! ¿Habéis visto el vídeo musical de Trauma?